A esta hora más invitados y quiero resaltar nuestra línea 314-318-9771 para que ustedes participen y dejen por allí sus nombres y puedan tener todo tipo de concursos y participar por los sorteos. Daniel, veo que está muy bien acompañado, de hecho me la saluda. Adelante con esa información desde allá. Felipe, muchas gracias por el Día Mundial e Internacional. Ahorita sí empieza lo bueno aquí en Guía del Magazine. Ahora vamos a empezar con invitados. En esta ocasión me acompaña Lorena Balmas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Daniel, muchas gracias y un abrazo, un saludo para Pipe que como siempre nos abre las puertas de este especial programa para contarles buenas noticias. Claro que sí, como sabes esta es tu casa, Canal 2, bienvenida siempre y ahora sí vamos a entrar en materia. Cuéntanos lo que tienes para los televidentes, qué invitaciones o qué proyectos o eventos tenemos con el Parque de la Caña. Bueno, precisamente la Corporación para la Recreación Popular realiza por estos días las vacaciones recreativas. Iniciamos el 25 de junio y vamos hasta el 3 de agosto. Todos los parques recreativos administrados por la Corporación para la Recreación Popular, que son 24 en toda la ciudad. Y por supuesto el Acuaparque de la Caña, que es ícono de cultura, recreación, deporte, que lo que estamos viendo ahí en pantalla. Entonces estamos invitando a todos los niños para que participen de 4 a 12 años. Y en esta oportunidad la temática se ha denominado Ciudadanos del Mundo. Así que ellos van a aprender de las diferentes culturas del mundo con actividades gincanas, recreo acuáticas, pulpar y bueno, tienen muchísimas actividades. Bueno Lorena, te pregunto, aparte de este evento, ¿ustedes realizan este mismo evento cada año o varía la temática? Cada año se realizan las vacaciones recreativas de la Corporación para la Recreación Popular, sin embargo cada año tenemos una nueva temática. Y por eso les contaba la que está en este momento, en este 2019, que son Ciudadanos del Mundo. Por supuesto las actividades las hacemos con el grupo de recreación de la Corporación para la Recreación Popular, que son todos profesionales en el tema, capacitados y en los espacios seguros que contamos. Para nombrarles algunos de los parques tenemos Rincón Pacarapa, Caracas, estos son en el norte, en el sur tenemos Ciudadela Confándica, Cañavera Lejo. Bueno, son 24, así que a disfrutar de esta programación que se extiende hasta el próximo 3 de agosto. Para que nuestros televidentes se vayan programando a visitarlos, cuéntales así de forma breve qué costos tienen, las edades, ya nos las mencionaste, ¿tienen algún costo las entradas? Sí, como siempre la Corporación para la Recreación Popular tiene precios que son muy asequibles a todos los públicos y en esta oportunidad depende, uno, del parque recreativo seleccionado y dos, del tiempo que el niño quiera participar. Porque tenemos desde un pasadía, que es un día en el que pueden estar en la jornada completa, o tenemos las semanas que faltan para finalizar el programa. Así es, Lorena, entonces ya continuamos contigo para recibir más información sobre estas invitaciones para que nuestros televidentes se vayan programando a visitar el Parque de la Caña, obviamente aquí en Cali. Vamos con Felipe que tiene más información. Adelante, Felipe. Obvio, información. Lorena, un saludo desde acá. Chere, recibirte hasta ahora la tarde. Un abrazo grande, ya seguimos hablando. Les cuento que nos vamos para American Circus Extreme. ¿Ustedes quieren disfrutar de esta propuesta que por primera vez algo bien interesante y extremo llega a la ciudad? Pues está ubicado en la avenida Paso Bancho con 80. ¿Quién dijo yo? Tenemos pasos dobles y ahí pueden ustedes disfrutar de esta propuesta. ¿Quién quiere divertirse en familia, compartir un rato y por supuesto disfrutar de lo mejor, de lo extremo? Participen a través de nuestro WhatsApp 314-318-9771. Fábrica de Calzado Rómulo, más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Transportes Especiales a Car. Confianza en la vía con sentido social. ¿Cuál es el proyecto actual que estás realizando? Ok, claro, Ani. Pues mira, el proyecto actual que está afuera es mi primer sencillo que llama Me Haces Falta. Y es un tema en el cual siento que por ser el primero es muy especial para mí, pero también es muy especial ya que la letra de esta canción me parece que le llegaría a la persona que la escucha. Y sí me ha pasado porque me dicen como que, no, mira, mandame la letra de la canción que está súper chévere. O sea, a mí me gusta eso, conectar con mi público, que la música mía esté conectada con lo que es mi público. Bueno, esta canción que nos cuentas que estás lanzando como primer sencillo, primer material para demostrar tu talento, ¿lo hiciste motivado en qué? ¿En alguna relación, alguna ruptura, algún engaño o qué pasó? Ok, pues sí la siento un poquito porque sí me ha pasado. Actualmente sí me gusta una chica, pero también la hice en mente, pensando en la otra gente, ¿me entiendes? Bueno, en pantalla estamos viendo el video oficial de esta canción. Cuéntanos, ¿dónde lo hiciste? Ok, esta canción fue grabada en Jamundí, en una casa. Ok, y la modelo, ¿quién es la modelo? ¿Alguna chica que le robó el corazón a usted o cómo fue? No, ella es amiga mía, se llama Valeria Restreco. Le ayudó con el video, listo. Ya para ir finalizando, porque vamos a volver contigo para conocer más de tu trabajo musical. Regálanos las redes sociales para que te puedan empezar a seguir a partir de este momento. Ok, en todas las redes sociales me pueden seguir como MatchOficialMACHT. Ok, listo. Ya volvemos con más programación aquí en Guía al Magazine con nuestro invitado musical del día. Por ahora no se despeguen de Guía al Magazine porque nos vamos con moda, salud y belleza con Divas. Claro que sí, hola a todos los televidentes del Canal 2. Hoy estoy con una invitada muy especial que es Karen Rondón y ella me acompaña porque hoy en representación de Divas vamos a hablar de algo que siempre acapara todo el país en estas fechas de julio y es el Colombia Moda 2019 que esta vez conmemora sus 30 años por la organización Dinex Moda. Pero qué más que a Karen para hablar de esto. Hola Karen, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por esta invitación tan hermosa y claro que sí, vamos a hablar de este tema tan importante y ya les voy a decir por qué. Colombia Moda es la feria de moda más importante de Latinoamérica y resulta que en sus 30 años el protagonista es el Valle del Cauca y eso nos tiene el corazón pues lleno de emoción. La verdad estamos súper contentos porque esta vez el Valle va a estar predominando las pasarelas de diseñadores fundamentales como lo son Andrés Otá, Lora, Joana Ortiz y Renata Lozano, entre otros. Pero quisiera saber, K, que nos cuentes un poquito sobre este tipo de pasarelas y lo nuevo que nos trae Colombia Moda para este año. Bueno, este año Colombia Moda está haciendo un recorrido de su historia. Está mostrando cómo a través de la institución Dinex Moda se han visibilizado los diseñadores y han llegado a representarnos a nivel mundial. Por ejemplo, Joana Ortiz será la pasarela de apertura y qué mejor representante no solo de Valle del Cauca sino de Colombia. Ella está llegando a todos los rincones del mundo en una categoría muy exigente que es la moda de lujo. Entonces, Colombia Moda este año nos quiere enseñar lo lejos que podemos llegar y viene cargado de grandes sorpresas. Tú estarás acompañándome en Colombia Moda y bueno, qué rico porque vamos a tener varios expertos del Valle para poder opinar, para poder compartir con la gente la importancia de esta feria. También es de resaltar que el Canal 2 vamos a estar cubriendo pedacitos en Guía al Magazine para que puedan ver y hagan parte de este cubrimiento. Vamos a estar obviamente en la pasarela de Joana Ortiz. Tenemos muchas expectativas. Esta vez Inex Moda nos trae muchas sorpresas en el pabellón del conocimiento empresarial, en las pasarelas principales. Aparte de que no solo eso, K es una de las invitadas especiales del Valle en representación esta vez por Inex Moda. K, ¿cómo fue eso? Bueno, yo tengo un blog de moda desde el año 2016. Yo tenía esa necesidad de empezar a comunicar un poco más mi trabajo. Yo tengo una empresa que ofrece consultorías comerciales para marcas de moda y yo todo el tiempo quiero estar hablando de eso. Así que un día dije, voy a abrir una página web y voy a empezar a escribir sobre el tema. Una cosa llevó a la otra y bueno, este blog se volvió bastante conocido a nivel nacional y desde ese año pues estoy acompañando las ferias de moda nacionales e internacionales y este año recibí esta hermosa invitación por parte de Inex Moda para ser una de sus invitadas para cubrir la feria ampliamente y pues, ¿por qué no demostrar el talento vallecaucano en este importante escenario? Bueno, felicitaciones primero que todo y qué rico poder tener invitados como estos. Más adelante estaremos hablando otro poquito sobre los diseñadores e invitaciones que les tenemos. Por ahora vamos con Felipe que nos tiene una invitación muy rica. Felipe, ¿a dónde nos vas a invitar? A comer de la mejor salchipapa, pero antes de contarle, quiero que me recuerde las redes sociales oficiales de Divas para que la gente vaya de una vez y se programe en el Parque del Perro. Claro que sí, recuerden que pueden seguirnos en arroba divas raya el piso Rubén Echever. Ahí está la información. Ya volvemos Nico, muchas gracias. Oiga, antes de hablar de las salchipapas, tenemos reporte de sintonía de nuestros televidentes a través de las plataformas virtuales. Me gustan cuando están conectados, no solamente a través de los cable operadores, sino también a través de sus dispositivos móviles como celular. Por ejemplo, ahí nos están viendo. Un saludito recontra mega especial. Gracias por estar. Ahí está Juiciosita en la oficina y tiene su celular. Por ahí también está nuestro amigo reportando sintonía. Ya están fieles televidentes con nosotros. Así que para ellos, bendiciones y fuertes abrazos. Quedan inscritos para los concursos, de hecho. Y volvemos a este lado del set. Espero que ustedes allá en su casa hayan tomado nota de todos esos tips de moda y de buen vestir y buen calzar para que se puedan vestir súper bonito. Volvemos con más invitados, invitados musicales. En esta ocasión nos acompaña en el set de Canal 2, La R. ¿Cómo vamos? Qué más bien, ¿ok? Bien, bien. Cuéntanos para que los televidentes vayan identificándote y vayan como enamorándote de tu talento y de tu trayectoria musical. ¿Por qué La R? ¿Por qué este nombre? Bueno, La R es porque mi apellido es Ruiz. Entonces, por la inicial del apellido, pues desde mi pequeño me dicen La R por él. La R o R. Entonces, prácticamente te quedó fácil crear el nombre. La R. Sí, prácticamente me quedó fácil crear el nombre. Bueno, cuéntale a los televidentes qué haces o qué música cantas, compones o en qué estás trabajando. Bueno, venimos trabajando, el fuerte es el trap, pero venimos incursionando en dancehall, en reggaetón, en todo lo que abarca el aire urbano. Wow. Me estabas comentando hace un momento cuando recién llegaste de que estás haciendo un proyecto bien interesante en este momento donde lo vas a lanzar el viernes. Así es, así es. Bueno, cuéntale a los televidentes para que entonces se programen a visitarte de pronto si lo vas a estrenar en algún lugar de Cali. Bueno, venimos trabajando este proyecto que se llama Neptuno hace alrededor de unos 10 meses. Ok. El lanzamiento se va a hacer este viernes por todas las plataformas digitales en YouTube. Un trabajo que me he esperado en las redes sociales, me tiene impresionado porque ya la gente suéltelo, suéltelo. Ya llegó el momento, este viernes es el lanzamiento oficial de Neptuno. Queremos contenido, queremos contenido. Sí, sí, me tienen ya, y gracias a Dios ya este viernes hacemos el lanzamiento oficial de la canción. ¿Cómo se llama? Neptuno. ¿Neptuno? Neptuno. ¿Esto sería la primera canción que haces? Yo he conformado un dúo anteriormente, este es mi lanzamiento como solista ya. Como solista, entonces prácticamente si tus seguidores por medio de las redes sociales te están diciendo que hubo, queremos contenido es porque estás resaltando. Sí, sí, gracias a Dios, usamos el trabajo que íbamos haciendo. Cuando estabas con el dúo, ¿eras el cantante? Sí, sí, sí. La voz. ¿Y el otro compañero? No, yo era como más el de los versos, los rapeos, aunque también metía melodías, pero el fuerte del otro compañero era las melodías. En pantalla estábamos viendo hace un momento el adelanto, cuéntanos sobre este video, ¿dónde lo realizaste? ¿Qué temática tiene? ¿Quién es la modelo? Bueno, pues por su nombre Neptuno, pues ya como que más o menos se hace una idea de hacia dónde va como más o menos el video, algo como muy espacial. La modelo, la modelo se llama Samantha Ávila, Samantha Ávila lo grabamos en la localidad de Jamundí, por la Hacienda más o menos. Jamundí, en la Hacienda. ¿Cuánto se demoraron grabando? Nos demoraron alrededor de unas 16 horas más o menos. 16 horas, lo que es, generalmente la gente hasta que no sabe los procesos, no conoce realmente el trabajo que tiene un video, una canción, una composición, Exacto, exacto. Claro, como le digo, viene un trabajo ya de 10 meses con este proyecto y ya pues llegó la hora de hacer el lanzamiento. Bueno, ya volvemos con nuestro invitado La R, por ahora ustedes no se despeguen del contenido de Guía al Magazine, nos vamos a un corte de comerciales y ya volvemos.